Bajo el Decreto 801 del 4 de junio de 2020, que establece nuevas disposiciones para el pago del subsidio de emergencia al desempleo, la Caja de Compensación Familiar del Cesar CONFA-Cesar asignó 1,806 nuevos subsidios de protección al cesante con recursos Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, por un total de 1,067 millones de pesos. Los beneficiarios fueron seleccionados de la lista de espera de la primera convocatoria llegando así a un 100% de las ayudas con 5,091 asignadas en el Departamento del Cesar. Asimismo, la semana anterior se abrieron nuevas postulaciones para los cesantes que aún no han accedido a este alivio. Para llegar a más personas, la asignación económica de este subsidio será de 160,000 pesos por un tiempo de tres meses. Al respecto, el director administrativo de CONFA-Cesar, Frank Montero Villegas, expresó su complacencia por haber logrado hacer extensivo este beneficio a las casi 2,000 personas que estaban en lista de espera y que hoy, gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Sistema de Compensación Familiar, obtendrán una ayuda. Las personas beneficiadas recibirán notificación a través de mensajes de texto para así redimir el pago de su primer mes en los puntos supergiros. La lista de este cuarto grupo de beneficiarios está publicada en la página web www.confacesar.com.